Hola, hola, bienvenidos a la casita de Juanis Plot. Mire, hoy les voy a presentar esta rica calabaza que voy a hacer con dulce. A ver qué tal me sale. Le voy a poner canela, piloncillo y azúcar. Es lo único que va a llevar. Bueno, aquí ya tenemos la agua hirviendo. Le voy a agregar dos pedazos de canela. Y le voy a dejar que hierva un poquito para poder agregar la calabaza. Aquí ya empezó a hervir la agua. Ahora le voy a agregar mi calabaza. Y les cuento, yo la voy a poner con todo y semillas. Así me gusta a mí. Ya está previamente lavada. Es así. La voy a dejar que se posa para después ponerle el piloncillo. Ahorita le voy a agregar nada más el azúcar. Hasta después le voy a agregar el piloncillo. Y ya que haya pasado un momento le vamos a agregar el piloncillo para que se le vaya disolviendo ahí. Miren, así va el proceso de mi calabaza, miren. Otro ratito más y ya va a estar listo. Bueno, miren, así quedó mi calabaza. Espero les haya gustado. No olviden darle like. Los que no estén suscritos, pues los invito a que se suscriban. Hasta luego y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!